Hace dos años, un primero de julio del 2008, me regalaste estas palabras. ¿Cómo comenzó? No lo sé. Ni mucho menos cuándo. Solo sé que una mirada bastó para que te metieras en mi vida. Y solo un beso para que me perdieran vos. Te tomé la mano y te pedí que no me soltares. Vos me abrazaste y me llevaste a vivir un sueño que sé que no tendrá fin. Te amo más que nunca. Mi vida ya no es la misma y ya no me imagino sin vos. Te usás cada uno de mis días. Sin lugar a dudas, a tu lado encontré la felicidad y a tu lado es donde quiero permanecer hasta el último de mis días. Te amo más que nunca.